¡Suscríbete al canal! 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 de las banderas americanas. ¡Otra! 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 ¡Cortan el ángel! ¡Los que me pedimos las más poderlas! Con razón se dice que del amor al odio tan solo hay un paso tan difícil de tomar y tan fácil el día de hoy para Rancho El Farallón. Señoras y señores, los créditos todos son para las máquinas americanas del Rancho El Farallón. No lo pido yo, lo piden los camarógrafos, lo pide el público. Que pase el andariego de la constitución, que pase el andariego muchachos. Vamos a ver compadito porque sí cayó de espalda y cayó muy lastimado. Tenemos mucha música, no sé si venga a pasar el jinete porque no tenemos mucho tiempo para perder. Damas y caballeros, lo que usted acaba de ver, yo nunca lo había visto y esto que en el jaripeo a diario ando. Cayó una muralla, se puede decir así. El famoso andariego de la constitución ha caído y lo ha tumbado. Rancho El Farallón de Tuxpan, Galisco, las máquinas americanas. Creo que andariego está un poquito ocupado, está un poquito lastimado. Vamos a darle otro aplauso muchachos, pero señor Don Beligüe, levante usted su sombrero. Ha tumbado un jinetazo. Échenle un aplauso señores. Ahí está, escasos los aplausos, pero pues bueno compadito. Vamos a darle compadre la voz de Dios. Salve a eso, marido. Vamos a continuar. La comisión lo ha pedido, dicen, sí, no es fácil. Y yo recuerdo hace algunos cuatro años, si la mente no me falla, que en una plática con Andaliego le dijo, Andaliego, yo sé que tú hasta sin escuelas me quedas uno de mis toros. Pues hoy la historia ha cambiado. Véngase Andaliego de la Constitución. Sí, mi hermano. Véngase, 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 Fernando. ¿Dónde está Andaliego? Véngase Andaliego. Véngase mi hermano. Es un campeón este muchacho, Andaliego de la Constitución. No se me vaya, señor ganadero. Véngase Andaliego. Nunca se me agüite que no lo tomó una pinche burra. Señor, regálenme fuerte el aplauso, ganadero y quinete. Es el Andaliego de la Constitución. Y es el señor Felipe. Felipe, sí señor, esta tarde acaba de hacer un logro tumbar a este hombre, señores. No escucho la diana, muchachos. La diana, muchachos, pata. Dice el ganadero. La vuelta es para ti, quinete. Dice el ganadero. Funda, dos, y caiga por el quinete. Gracias. 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 Gracias.